Televisora del Sur sigue recabando grandes historias de personajes de nuestro cantón. Para este martes 4 de julio tenemos a Don Pompilio Valverde, dirigente comunal con una gran afinidad por el deporte. Con 91 años tiene una vida de recuerdos que durante una hora resumirán el programa tras las huellas de la historia. Llegó como muchos en aquellos años desde la zona de Los Santos. Porque a muy temprana edad, por si es de años, de un año, tal vez nos llevamos para un lugar llamado Quebradonda, de Nápoles. Ahí hasta los 8 años. Y a los 8 años miramos para este cantón, otro lindo cantón. Ahora que fuimos a Los Santos me quedaba yo arreglado de ver también los lindos que son esos cantones, los marcos de Terrasur, San Pablo, los que estuvimos por ahí. Pero el cantón de Orita, el cantón de Pérez de León, para mí es lo mejor que puede ser. Claro que sí. Claro que sí. Y por eso, ¿por qué? Porque toda la mayoría de habitantes, los primeros vinieron de Los Santos. Es bueno, es que los colineadores de este cantón. Y ahí estamos nosotros también, porque nosotros llegamos aquí en los años 40, lo que había en la ciudad era tan poquito. Su esposa, el gran amor de su vida. 62 años. 62 años. 62, entonces imagínese usted, 62. Cuesta mucho, que no haya tanto recuerdo, ¿verdad? Sí. Como todo, tuvimos, una cruz que se lleva, entre los dos están las buenas y las malas. Nosotros tuvimos una familia de mucha pobreza. Y nosotros, pero en estos momentos, ya tenemos que darle gracias a Dios que pudimos superar todo y que estamos unidos con Dios y que dijimos, poco más o menos, no hay que ser malagresivos, vivimos bien. He tenido la leche de tener una linda familia. Pues lo que le dije, para mí el tesoro más grande de la familia, los nietos, los nietos, los tiernos, que unieron nuestros núcleos, es una belleza. Cuando se me murió un yerno, Rodolfo Barrantes. Para mí no era nierno, era un hijo. Un hombre trabajador desde corta edad. Yo antes de casarme, costero, en el 53, 54, 55, viajé a La Bananera. Ya. Ahí hice una platita y vine y me compré unas propiedades en Santa Elena. Iba por seis meses. Porque mi mamá cumplió una fiesta de la Virgen del Niño y yo hacía la Virgen de Concesión, entonces la hacíamos juntos. Y ella decía, pa, abuelo, pero tenías que venir antes del 8 de diciembre. Y yo me iba ahí. Bueno, qué hora que yo no iba a ir a esa parte, porque no había comunicación de nada. Entonces, y traje Narcoba también. Narcoba traje varios años. Narcoba traje con él. Entonces, mi mamá me mandó nuevito. Luego, a trabajar con el gringo este de Santa Elena, don Alejandro. Ajá. Ahí estuve trabajando con él también. Ajá. Sí. Después, ahí me dediqué a la agricultura. Ahí me quedé mucho la agricultura, a hostear montañas con hacha, no con sierra, por hacha. El relato de Don Pompilio, usted lo puede disfrutar este martes 4 de julio a las 8 de la noche y el sábado 8 de julio a las 11 de la mañana. Por Televisora del Sur y todas sus plataformas.